¡Suscríbete! 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 No es una costumbre, es mi forma de hacerlo Yo soy como soy y jamás me arrepiento Soy algo de esta ayuda, nunca digo nunca Puede ser absurdo, yo sé Pero creo en mi familia como punto de partida Mis amigos para siempre, mira, yo confiaría Lo daría todo y siempre y estaría Cuando chores, cuando rías, cuando más me necesites Y va, soy la enemiga de la tienda, estoy cruel Y el cuerpo son poemas y uno en la cadena Tantas letras, tantas metas, tantas sí Ilusiones muertas, una de caño, otra de arena Así es mi vida, desordenada, pensamientos y armonía Me conformo con pesares, suelo, bebis a mí Vida mía, mi alejía, tú eres toda melodía La estimación de la canción, eres mi vida Con más efectos que virtudes, los algaúdes Me dan pánico, yo trago las cruces, no llevo cruces Yo creo en Dios, ni tampoco en sus profetas La vida eterna no me tienta y vivo sin reglas Adictas con detrás, desde pequeña Me alivia de salvar mi corazón y cada letra Soy como soy, puta, mi perfecta La he cagado muchas veces, pero veces las heridas te hacen fuerte ¿Cómo estamos? Mis problemas, mientras las heridas te hacen fuerte O sea, no soy como soy y jamás quiero que no soy nunca digo nunca puede ser absurdo los tres por favor tanto con los breakers los escritores los que saben representando también aguantando pero ahora yo canto para m6 yo represento mi coche m6 si tu es aquí para nos traitar tant que volpec sin importar m6 yo represento mi coche si tu es aquí para mi coche m6 si tu es aquí para nos traitar tant que volpec yo reprends mi camino ahora yo les exclamo no 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 no